Hija de padre español y madre yucateca. Nació en Monterrey, México a fines de la segunda década del siglo XX. Su carrera profesional inició en el teatro de revista, cuando este género se encontraba en su apogeo en el lírico. Su belleza y gracia escénica captó de inmediato la atención de productores fílmicos. Al igual que Consuelo Frank quien hacía las delicias de los espectadores en el teatro ideal, o Vilma Vidal. Entonces la industria requería actrices que, además de rostros bellos, tuvieran perfecta adicción. La primera oportunidad llegó en 1936. Fue en plan estelar y bajo la dirección de Fernando de Fuentes. Las mujeres mandan. Esta se presentó cuando Amparo Arozamena, actriz prevista para el rol estelar, debido a que su novio, el torero Alberto Valderas, le prohibió seguir en el cine. En la historia filmada en los estudios Clasa interpretó a Chayito, actriz que enloquece a Isidro, Alfredo del Diestro, cajero de un banco pueblerino. De esta manera, emprendió una fugaz carrera cinematográfica compuesta por 17 filmes, entre los cuales destacan, Águila o Sol, 1937. Una luz en el camino, 1938. En tiempos de Don Porfirio, 1939. Al son de la marimba, 1940. Cuando los hijos se van, 1941. Tres años después de su presentación. En los mismos estudios Clasa, alternó con Emilio Tuero, a quien había conocido en una casa de huéspedes. Propiedad de Emma Fink, famosa por su interpretación de la siempre viva en la obra Cada quien su vida. De Luis G. Basurto. Juntos protagonizaron, con Juan Silvetti, el melodrama taurino Mujeres y toros. De Juan José Segura. En una escena de esta historia escrita por Francisco Elías quedó registrado un momento que, seguramente, fue determinante para el inicio de una relación que años más tarde derivaría en matrimonio. La presuntuosa Carmen, Marina Tamayo, dice al torero retirado Pepe Torres, Emilio Tuero, las mujeres y los toros bravos necesitan hombres valientes. Una vez concretado, el romance se cultivó fuera y dentro de los sets. Ya que ambos compartieron créditos en otros filmes. Algunos de ellos, en tiempos de Don Porfirio y Al son de la marimba. Dirigidos por Juan Bustillo Oro. En su libro, Vida cinematográfica. Este realizador deja constancia de esta pareja fílmica. Comillas. Lo contable a excepción de lo encargado a Pardabé fue de la buena incumbencia de Emilio Tuero. Que tenía una voz dulce y fina escuela. Comillas. Él, ya andaba en vuelos de popularidad por sus programas de radio. Tanto Tuero como la bella Marina Tamayo borraron su inexperiencia de actores con su juvenil. Sencillez y sinceridad. En 1941 la pareja romántica volvió a filmar bajo la batuta de Bustillo Oro otro melodrama clásico. Cuando los hijos se van. 1941. Solo que aquí no integraron la pareja romántica. Sino los hermanos Raimundo y Amalia. El bueno y sacrificado. Y ella ambiciosa. El éxito de la producción fue tan rotundo que. Un domingo. Se requirió la presencia de los bomberos para calmar el tumulto de los disgustados. Porque las localidades se habían agotado. Ese año. Aparte de estelarizar Simón Bolívar y mil estudiantes y una muchacha. Marina Tamayo fue contemplada para trabajar en un ambicioso proyecto. Romeo y Julieta. Compartiría el estelar con Tomás Perrín. Y el reparto se complementaría con Isabela Corona. Julio Villarreal y Julián Soler. El asesor artístico sería Miguel Covarrubias. Pero el proyecto nunca se realizó. En pleno éxito de su carrera. Contrae matrimonio con Emilio Tuero y filma las dos últimas cintas de su carrera. El ángel negro y secreto eterno. Posteriormente se retiró a la vida tranquila y hogareña impuesta por su marido. Y aunque Marina Tamayo jamás volvió a los escenarios ni concedió entrevistas. Sus admiradores siguieron idolatrándola como clientes de su tienda de antigüedades ubicada en San Ángel, en la Ciudad de México.